hola a todos sus chicas y bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos chicos a pokémon showdown vale chicos estamos aquí de nuevo perdonad la iluminación un momento mirad lo único que tengo esto es lo único vale chicos recordaros que estoy con el móvil o sea a lo mejor me veis con una mano o algo vale vamos a empezar ya que no sé si recordáis el episodio de ayer que combate más igualado por dios igualadísimo y ahora a ver empiezan a utilizar o o o o ice punch tiene good lord este es de séptima quiz 1 empezar y móvil vamos a sacar aquí el fish que me he dicho a mes tipo lucha y charlista de tipo volador vale tiene intimidación perfecto me agachar y estar ahí no me lo puedo creer habría preferido el x que fijaos todo lo que quita ya la conseguía con esta sequía no puedo hacer nada vamos a cambiar al good lord este no le saca nunca no lo he usado nunca no sé ni el tipo que tiene ni nada a ver tipo siniestro dragón por lo que puedo ver nada más porque lo vamos a meter cometada al draco con pulse lo aguanta perfecto lo aguanta muy bien la verdad vale es la tarea especial me ha bajado que tenga y algo en la voz a ver vamos a tirar a uno a ver el que tal que este mega chavizar y me está tocando los los huevos en guau chavales vaya mierda solo tienes un ataque o lo falla lo ha fallado conseguía vale lo hemos dejado a eso de vida perfecto hidden power ahora aunque me de no no va a afectar en nada me lo voy a cargar como guau guau que ha pasado aquí pero si antes me ha quitado menos de la mitad de la vida como a mar llamas tienen a no claro pero si le ha cambiado la habilidad que raro y flag que es flag que es vale flag creo que es el acróbata si no me equivoco uff te quita bastante no me quemes tío que suerte es esta madre mía me ha quemado no en fecene está muerto o sea se carga a un a un y se ha creado a un fesan vale vamos a meter a medicham a ver que pokémon mete el venga va este combate lo tengo complicado para ganarlo eh voy a sentarme porque a pesar de esta mierda de iluminación quiero sentarme a ver que pokémon saca victini victini madre mía tú victini es tipo psíquico luz eh fuego vale fake out podría haber mega evolucionado ahora va a retroceder vale ahora no se va a esperar que cambie al killfish así que vamos a cambiar al killfish intimidación perfecto vale lo resiste bien en teoría en rojo es que uy perdona le he bajado la la velocidad y tal lo cambia suicun suicun madre mía pero que voy a hacer yo con suicun estoy muerto eh thunder wave pero paralizado a ver si se paraliza con suerte vale no que voy a hacer yo contra suicun no puedo hacer nada es agua y hielo en teoría ah no es agua puro vale vamos con goodlord pero lo he perdido eh vamos a meter el cometa draco por los loles pero lo he perdido eh chicos este combate lo he perdido que se va a hacer que va que va si se paraliza con suerte nada mozin va mozin va a ver giga drenado mira no sabía que lo tenía no le dejes a 2% tío que suerte se está 2% como es posible a 2 pero vamos a ver esto lo cuento y nadie se lo cree vale el suicun está muerto victini ya lo sabía yo el backbash pero ah que encima es más rápido pero vamos a ver si máximo es uno de los pokémons más rápidos que hay medistan pero ya está mega evolución y cabezazo zen por poner algo pero como puede ser más rápido si es que no le quito nada nada de nada cabezazo zen pero ni crítico GG pero tío que suerte es esta que me ha tocado victini y suicun vale vamos a hacer otra vamos a hacer otra porque esto no puede quedar así vamos hombre que si no va a quedar así florges y nosotros tío macho pero bueno no puede hacer nada tío otra vez a enfezan tío no puede hacer absolutamente nada vamos con crobat no tienes ningún ataque de tipo veneno tío pues pájaro soda que no tenga ataques de tipo veneno me parece acojonante tío se ha oído un ataque de tipo veneno vale brave viro otra vez y muerto vale ese seeking debilitado del que tengo miedo es el florges porque no tengo nada contra el florges a la a la caza GG rey steel tipo vale tiene curse pero nada flarian tienes no tienes shark ni nada ni de coña no voy a sacar un tipo lucha anfezan es el único sí que puede que puede contra anfezan es el único mira la caza vamos a ver venga paz mental ya está vamos a hipnotizarle a ver si uff vale la ha aguantado bien no lo falles tío me cago en la como tiene cojones la cosa tío pero como voy a poder yo con esto tío vale vamos con hercross pero vamos con ping misil pero vamos y es más rápido pero vamos a ver si es tipo lucha es tipo bicho es neutro vamos con rey steel esto no va a quedar así el curse que hacía a ver si no me equivoco hace algo como que creo que es maldición así que vamos con iron head vale me mata o sea la cazam es un problema que no puedo hacer nada tío mierda equipo me ha tocado la verdad pájaro usado es imposible pero vamos que no puedo hacer nada flare pero que hago yo con flare contra una la cazam mega la cazam además flare blitz a ver si es que nada dios me los mata todos de un golpe como es posible vale este episodio vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado ya sabéis podéis dejar un like un comentario todo lo que queráis podéis suscribiros si no lo estáis y convertiros en sectores y nos vemos seguramente que mañana con más un saludo y hasta la próxima adiós chau chau